Cuando veas quién es, te vas a olvidar de Simona, de Doris y de quien sea. ¿Tan cambiada estoy, Octavio? ¡Simona! Le tengo una proposición, querido Bartolomé. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Por qué no nos casamos en secreto? Yo voy a hacerle saber que la señora acaba de ordenarme que retire todas sus demandas y reclamaciones en contra de usted. Lo único que quiere es el divorcio para recobrar su libertad. Ahora sí, mi boda con Octavio va a ser en muy breve tiempo. Creo que ya una vez casándose serán felices. Bueno, al menos creo que con eso ya te tranquilizarás. No, papito, no, no, para nada. No, papá, tú eres un inexperto. La esposa te la voy a buscar yo. Ridículo. Resumido. No voy a llamar, por favor, no me agarré. Maricruz, mi salvajita. Hagamos un buen intento, Maricruz, por favor. Vamos a una hija. Capita. Amémonos de nuevo como antes. Robémonos la luna en este instante. Y olvídate, olvídate. Déjame intentar recuperarte. Amémonos con todos los sentidos. Regresame a tu amor aquí conmigo. Y olvídate. Regresame a tu amor aquí conmigo. ¡Ay, cruz! ¡No te vayas, no! ¡Astabio! A lastimarte. Regresame a tu amor aquí conmigo. ¡Astabio! 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 einfach conmigo.